Hay que sacar las células de ahí y eso implicará la distribución de un embrión. Para evitar este problema, muy recientemente, en el año 2006, este señor Shinya Yamanaka, un investigador japonés que sin duda, si lo recordáis, en uno o dos años va a recibir el premio Nobel sin ningún género de dudas, fue capaz de desarrollar en cultivo celular una tecnología que permite de células adultas, es decir, desde la piel, desde cualquier tejido que uno pueda fácilmente con una biopsia, extraer células, ponerlas en cultivo, meterse en una serie de genes definidos, controlados, y conseguir que estas células pasen a ser exactamente iguales que las células embrionarias que veíamos antes. Estas células ahora, de nuevo, van a tener la capacidad de formar células sanguíneas, células cardíacas, células neurales, y con ellas se plantea la posibilidad de que podemos sustituirnos cualquier tejido. Evidentemente, una primera idea sería, en casos patológicos graves, cuando uno tiene una enfermedad que afecta a un tipo celular concreto, un tejido concreto, la posibilidad de derivar células de ese sujeto, someterlas a esta alteración y provocar su paso, esa reprogramación celular a células pluripotentes, nos permitiría tener en cultivo en el laboratorio la capacidad de generar tejidos de reemplazo para el organismo. Y me gustaría terminar simplemente con una reflexión, que seguro que todos conocéis, con respecto a esto de las terapias anti-invitecimiento, y es, pues todo el mundo te va a decir lo de, a mí me funciona. De hecho, he tenido la experiencia de discutir con alguna gente, siempre en algún blog, ¿no?, por ahí, que descendía en el uso de F-Galatrol o de lo que fuera, y yo, claro, me planteaba, bueno, despacio, tampoco está tan probado esto. Y siempre que todo el mundo te viene con lo de, bueno, a mí me funciona. Además, es que esto no se vende más porque las farmacéuticas, claro, me gustaría poder venderlas a ellas. Y por eso tienen envidia y tratan de desacreditarlo. Además, lo venden en las farmacias. En el preperatrol, todas las farmacias de este grupo hoy en día, si os fijáis, veis en los escaparates Repidox, que es un preperatrol, además avalado por los científicos, sin ninguna duda, comprobado. Bueno, además, siempre te van a decir que si llevan años investigándolo. Y no se dan cuenta que estas compañías, aunque se hagan llamar farmacéuticas, no han investigado su vida. Estas compañías simplemente lo que hacen es producir lo que saben que van a poder vender, sin haber hecho ninguna investigación detrás, sin haberse les exigido a ellos que hagan ninguna investigación para demostrar los efectos, ni siquiera casi su seguridad. Y claro, el paso final es este total mal no me va a hacer, o sea, que si yo creo una cosa de estas y a lo mejor tú estás equivocado, yo voy a vivir más tiempo que tú y te fastidias, ¿no? Porque por el incrédulo no vas a poder disfrutar de los efectos de esta magnífica cosa. No es así. De hecho, las bases moleculares del empecimiento, a su vez, son mecanismos fundamentales antitumorales. Y esto liga con el inicio de la charla. Trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, nuestro interés al habernos acercado al envejecimiento es un poco, nos ha llevado a ello el estudio de los mecanismos fundamentales de defensa que tenemos frente al cáncer. Coincidentes, en su mayoría, con los mecanismos que también controlan el envejecimiento. De manera que sabemos que quizás el estar intentando tocar un aspecto tan fundamental como pueda ser el control del envejecimiento también puede estar tocando a su vez los mecanismos fundamentales de defensa que todos tenemos y que nos permiten controlar el desarrollo temporal. Así que creo que es necesario tener un poquito de precaución. Y bueno, como decía aquel, yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pero ahora, como estamos en la red de internet, yo he venido a hablar de mi blog, en realidad. Y pasa el tiempo y no hablo de mi blog. Me podéis encontrar en este blog, ¿no? En el puente de la terna juventud. Y bueno, también, pues ahí tenéis la dirección de email, del Facebook, del Twitter y toda esa cosa que se llama hoy en día. Donde estaré encantados de recibiros. Donde podréis leer todas estas historias, por supuesto, mucho más ampliadas. Donde tenemos más tiempo para poder hablar con más calma. Y donde también estáis invitados a participar con vuestras preguntas y dudas y opiniones. Muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno